Es que era Doña Jehová Es que lo están esperando ahí No se vaya de rosado No se vaya de rosado Y escuche a este cantor Su esposa no tiene calor Tiene aire acondicionado Este verso improvisado Este verso improvisado Se lo hace un artista Y al combate esta pista Por cumplir tus menesteres Pablo yo sé que eres Tu hermano y rengindista Tu hermano y rengindista Gracias por haber venido Gracias por haber venido Y el haber llegado aquí Y yo cantar por ti Me encuentro agradecido Siempre andas complacido Porque tú no eres machista Y siempre vas a conquistar Y claramente te explico Que tú eres Que en Puerto Rico Tu hermano y rengindista Tu hermano y rengindista Para Pablo Rodríguez Que cuando le pudo mostrar Que en este stand cayó El hombre no lo pagó Pero el hombre es que el pianista Lo saludo en esta pista También le estrecho la mano Porque aparte de tocar el piano Es tremendo solidista Porque aparte de tocar el piano Es tremendo solidista Vamos toca la guitarra Y Gabriel que toca el cuatro Vamos toca la guitarra Y Gabriel que toca el cuatro Y yo hago un teatro Y tu muera en la barra Este es mi balón Que narra Hace sus versos más natos Y siguiendo estos datos En estos alrededores Ellos no serán los mejores Pero son los paparazos No serán los mejores Pero son los paparazos Hermano se me sabe como subliminal Algo quiso decirle ahí Arnau esto es para ti Arnau esto es para ti En el típico teatro Arnau esto es para ti En el típico teatro Deja de chavar el cuatro Porque así teatro Porque así te conocí Sé que tocas en Manatí En Vega Baja y en Rincón En Vega Baja y en Rincón Tú no bajas a Bayamón Y no te gusta acompañar Por eso puedo yo llamar A Brodillo y a Edwin Colón A Brodillo y a Edwin A Brodillo y a Edwin Este es amigo mío, buen amigo y considero Este es amigo mío, buen amigo y considero Que es tremendo en el madero, de Ponce acobre mío Este es un rayo, bravío y es un pulido Diamante es amigo, que constante es Siempre brinda su amistad y no existe En esta ciudad, otro que sea, cantante como él Resiste en esta ciudad, otro mejor cantante Lo mismo canta Dolero, lo sabe el pueblo de Chaco Bachata, merengue, talbo y hasta el ritmo extranjero Que Arioki es un guerrero, así lo dice Pelito Pero hoy en el distrito, como ya lo escucharon Sabrán que lo votaron hace mucho de la bandita No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal!